Estuve manejando todo el día Por eso casi me metí a Instagram Pero bueno, hoy ya gracias a Dios estamos aquí en Tuxpan Vamos a ir al gimnasio, vamos a ir a entrenar Y también les quiero recordar lo de la videollamada Si se va a hacer, recuerden que les dije Que tenían que participar Y adivinar a dónde íbamos a ir Un poquito más de 10 personas adivinaron Sin embargo, solamente una persona iba a ser la ganadora No se preocupen por eso Tenemos la captura de quién fue la primera persona que adivinó Así que en el transcurso del día voy a subir Quién fue la ganadora Que tengan buen día y recuerden No se les puede sonreír, disfruten a su familia Y ya saben, aquí andamos A la orden, buen día Un entrenamiento Una de estrujaditas Con cecina y frijolitos Diría mi compadre, el Javi ¡Cómo no! ¿Te gustó el agua? ¿Te gustó el agua, Salo? Me lo meto con un taquito de quesito ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¿Cómo están? Buenas tardes Oigan, ahorita voy a andar en bici Y les quiero presumir mis nuevos lentes Vean Qué bonitos están Me llegaron hace tres días Y la verdad estaba muy emocionado ya por estrenarlos Esto lo voy a ocupar para remar Así que venga, ¡vamos! ¡Atrápala! Gracias.